O sea de novio, daré con Romy. ¿Y conmigo? Contigo siento que puedes ser buen novio. El día de hoy en la casa de los famosos, Clovis le echó un speech a Bebesita acerca de que si él ganaba el liderazgo el día de hoy subiría a Aleska para meterla al jacuzzi y poderla finalmente besar, con lo cual mencionó que no duda que Aleska acepte la invitación. Por lo cual le pregunta a Bebesita que a quien le gustaría de novio dentro de la casa, con lo cual ella menciona que a Romé, a Robin o incluso a Clovis y él menciona que le ve a cada uno. Menciona que con Robin la verdad se ha divertido bastante, que Romé pues lo único que le falta es un poquito más de personalidad, ya que está muy estático y muy robot y que a Clovis pues simplemente porque hace reír a todos con sus tonterías. Bueno, Clovis le dice a Bebesita que para él Romé se le hace una persona bastante aburrida, la cual pues falta un tanto de diálogo y menciona a Bebesita que simplemente está así porque son los primeros días, pero que realmente le gustaría algo con él. Además le menciona a Clovis que no entiende cómo Romé no ha caído ante ella, si casi siempre a los hombres que busca siempre le dicen que sí, ella menciona que le gustan pues los hombres jóvenes porque son más fáciles de manipular y que a los hombres ya mayores pues tienes que tener cortesía y todo eso, lo de ya un adulto. Clovis le dice a Bebesita que le gustaría subirla a ella, pero que primero lo va a intentar juntar con Aleska. Así que ella le menciona que solamente con que no salga nominada pues estará bien. Como puedes ver, Bebesita solamente quiere utilizar a Clovis para ganar más tiempo dentro de la casa, ya que Fernando ha confesado que a ellos les pagan mil dólares por semana por estar en la casa. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, cualquier novedad la subiré, nos vemos en un próximo vídeo.